Buenos días, observa a Ñiguito, que está muy contento, porque solo tenemos 10 grados bajo cero dentro de la tienda, y 14 bajo cero en el exterior. Seguimos en nido de cóndores, pero me parece que no vamos a poder subir a Berlín, o a Cólera, a no ser que esto cambie mucho, mucho, mucho. No es que no se acojone las bajas temperaturas, el problema es el viento exterior, que es ventisca, viento blanco le llaman aquí, o sea que, si no amaina, no podremos salir, ni de las tiendas. ¡Hala! Como decía Pancho el mulero, a cagar por el culo, che. Seguimos que han despejado, pero muchísimo viento, dijo Juanito, o sea, y lo ha mirado un chaval que entiende mucho el interno, claro, lo ha mirado, lo ha mirado y ha acertado. ¿Y eso para hoy, dijo? No, no, para esta semana, para esta semana. ¿Qué dijo Juanito? Que iba a estar despejado, pero muchísimo viento. ¿Ya está? Pues eso tenemos, eso tenemos. Desde luego, si no hacemos el día de descanso del otro día y estamos arriba, nos preocupes. Nunca sabes cómo acertar. Si adelantamos un día, mira lo que nos pasa. Hoy estás para salir a cima, igual sales y la cagas, y si no vas a estar, más puteo que aquí. Subido, eh, de lo que me he marcado ayer. Yo no entiendo eso, pero es una altura bajada, presión. Mal rollo. Eso es mal rollo. ¿Qué es lo que me ha hecho? Aquí estamos, Yokupas, en la carpa de Inca. Nos hemos adueñado de ella, hasta que nos echen. Hemos llegado a cólera y nos hemos adueñado de este refugio de emergencia. Mejor que en el campo base estamos. Aquí están los pobres indigentes. Mira qué cara de desgraciado. Acurrucaos aquí, como no. Vamos. Mira, Jotas, mira. Mira qué cara. Alquilo. Deme algo para mi Yonata. Deme algo. Bueno, hoy no íbamos a subir aquí, pero como nos han dado un parte que decía que mañana es el día y si no, a tomar por culo. Pues nada, hemos venido corriendo sin tiendas ni nada. Nos la hemos jugado y hemos tenido suerte. Hemos encontrado esta cabaña de mierda. ¿Dónde vamos a pasar la noche? Aquí tengo a un indigente. Era banquero, pero lo percibió todo. Qué asco que a la verdad. Y ahora vive aquí, en este refugio a 6.000 metros de altura. Cuéntanos tu historia. Cuéntaselo. Socorre. Bueno, pues si mañana tenemos suerte y no soplaviento, haremos cima de una puta vez. Y si no, nos iremos abajo, que tenemos todas unas ganas. Aquí está. El lugar del indigente. Todos metidos en sus saquicos. Para mañana a las 5 de la mañana. Esperar que no sople viento y salir para cumbre. Son las 6 y media de la mañana. Estamos en cólera y nos intentamos atacar la cumbre. Mucho frío, provocado sobre todo por el viento. Un viento bastante fuerte. Si no amaina y se va en aumento, mucho más temo que no podremos hacer cumbre. Pero bueno, nos lo vamos a tomar con calma y esperemos que tengamos un golpe de suerte y el viento amaina. Porque si no, nos tendremos que dar la vuelta. Estamos casi a 6.000 metros de altura. Y nos vamos a tomar con calma. y y y y y y y Bueno, hemos llegado a Independencia, la verdad que hay bastante viento y mucha nieve, lo cual, bueno, pues se está haciendo la subida especialmente dura, pero bueno, poco a poco vamos subiendo. Ahí van subiendo los huequitos, hemos parado a beber algo y tomar una barrita y ahora seguiremos. Bueno, a ver si hay suerte y podemos llegar a la cumbre. Bueno, ya hemos llegado a la Piedra de la Cueva, que es el inicio de la famosa y temida Canaleta. ¿Dónde está? Allá. ¿No ves los tíos que suben allá por el nevero? Sí. Ah, ahí está la cima. Esta cuesta que acabamos de subir es demoledora, acaba con uno y ahora nos queda Canaleta, o sea que, wow, madre mía, esto no se acaba nunca. Qué paisaje. Wow. Bueno, ya había subido la canaleta. Estaba en la travesía a una hora más o menos de la cima. Resbalón. Me he ido para abajo. He tenido la suerte de poder pagar con unas piedras y, bueno, el crampón lo he podido recuperar, los bastones, y nada, me han obligado a bajar. O sea que he intentado discutir, pero no, no había manera. O sea que, nada, para mí la Concagua. Ahí he dejado el agua subiendo y, nada, así es la montaña. en el bar. Vamos. Neto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.